Hoy preparamos una saludable leche de almendras, ponemos una taza de almendras pelada a 8 horas en agua, aquí te dejamos el curiosísimo truco para pelarlas, cuando estén hidratadas Enrique las va lavando bien, las ponemos en la batidora y le añadimos 4 tazas de agua mineral, si quieres endulzarla nada mejor que la stevia líquida, aquí te dejamos la receta que hacemos casera, Mila enciende la batidora y la tendremos 2 minutos, es increíble como se van triturando las almendras y el color que va tomando el agua, ya la tenemos, ahora solo queda colarla, nos ayudamos de una cuchara separando los trozos de almendra molida, las separamos y las podemos usar en postres y pasteles, podemos verla fantástica en consistencia y color, pero lo mejor de todo es el sabor, de toda nuestra serie de leches vegetales esta sin duda alguna es mi favorita, nos puede durar hasta 3 días en el frigorífico y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos